en este momento tenemos ya nuestro modelo de arquitectura básico realizado en cualquier momento podemos seguir pegando todos los detalles modificando las ventanas y los huecos del edificio al igual que la planta en sí misma entonces con la estructura lo que vamos a hacer es abrir una nueva plantilla que luego vamos a volver a insertar en este archivo de arquitectura y cómo vamos a hacer eso bueno para empezar vamos a abrir aquí un nuevo en archivo un nuevo proyecto y nos sale nuevamente para seleccionar las plantillas vamos a seleccionar plantilla estructural la plantilla como hemos dicho es un conjunto de familias entonces en la plantilla estructural vamos a encontrar familias que no encontramos en la plantilla arquitectónica familias relacionadas como su nombre lo indica a la estructura entonces inicialmente vamos a hacer aquí un pequeño esquema de cómo podemos hacer una estructura bien hecha con todos los elementos que son desde el modelado de zapatas pedestales columnas vigas y viguetas para hacer todo un sistema estructural completo y para hacer todo un módulo estructural completo y luego vamos a pasar a hacer lo que son las todo este sistema estructural lo vamos a poner dentro del mismo edificio que ya tenemos modelado en arquitectura sin más preámbulemos el inicio a este modelado aquí tenemos nuestro archivo ya creado y vamos a ver cómo está la plantilla conformada la plantilla de estructura tiene lo que son los niveles 1 normal y el nivel 1 analítico tenemos la vista de emplazamiento o la vista de desde arriba planta de cubiertas y el nivel 2 normal y analítico el nivel analítico analíticos nos va a crear solamente lo que son las líneas que nos ayudan a hacer el análisis estructural hacer las simulaciones a través del robot y después a visualizar esos datos aquí mismo en revit cuál es el orden para hacer la estructura entonces lo primero que tenemos que hacer es poner las grillas o los ejes vale entonces para poner los ejes aquí estamos en el nivel 1 estructural presionamos las teclas gris en inglés para crear el primer eje estructural hacemos un clic y hacemos otro clic para terminar esta este primer eje vemos que nos pone el número y si le damos aquí el botón que nos aparece si le damos clic a este botón nos aparece el número del eje al otro lado aquí podemos alargar según queramos y vamos a crear los otros ejes vamos a rápidamente para hacerlo de manera casi automática vamos a hacer un array donde vamos a seleccionar que el segundo aquí en la barra propiedades como segundo eje esté a ocho metros y vamos a seleccionar 4 de estos elementos bien vamos a crear una nueva grilla un nuevo eje pero esta vez en el sentido horizontal y le vamos a cambiar el nombre es seleccionando en la burbuja que nos aparece en el en el final de esta línea de eje vamos a ponerle esta vez que se llame a y al otro lado vamos a ponerle otra vez el botoncito el botoncito para ponerle a los dos lados las los nombres de ese eje presionamos las teclas a r para nuevamente hacer un array que en español se llama matriz y esta matriz lo que vamos a hacer es otra vez al segundo eje vamos a poner 8 metros escribimos simplemente el 8 y luego escogemos cuantos elementos queremos que se nos creen con esta regla de esta matriz que vamos a escoger 3 ok aquí vemos que no podemos modificarlo porque están agrupados no podemos moverlo a menos de que nos metamos dentro del grupo y ahí sí ya podemos o esa cae en cuanto lo hagamos se nos van a actualizar todos los otros la otra manera de hacerlo es simplemente seleccionando todos estos ejes y desagrupándolos a lo que cuando hagamos esto ya nos permitiría aquí editar la altura de estos elementos recordar que siempre los ejes deben estar acotados tanto a eje como en total como ahora este lado tenemos un poco más de espacio que es el primer paso para crear una estructura el segundo paso es el primer paso para crear una estructura crear los muros perdón el segundo paso sería no los muros sino para para crear la estructura serían los pilares entonces vamos a la pestaña estructura seleccionamos pilar y vemos que tenemos dos opciones para crear los pilares que sería en colocación no sale pilar inclinado y pelar vertical cuando seleccionamos pilar vertical tenemos que venir aquí a darnos cuenta de cuáles son las opciones que nos aparecen en la barra de propiedades y lo que nos dice esto es que la altura en este momento estamos en el nivel 1 y vamos a crear la columna en altura hasta el nivel 2 y así es como lo deberíamos hacer no no poner que digamos vamos a tener 10 niveles poner las columnas directamente desde el nivel 1 hasta el nivel 10 no porque se nos pierde la calidad de la simulación en cuanto la hagamos la simulación estructural entonces vamos a dejarlo solamente en el nivel 2 vemos aquí las propiedades vemos qué elemento estamos usando tenemos estas familias ya precargadas en nuestra plantilla estructural y la que vamos a usar es hormigón una vez ya tenemos seleccionado la familia el tipo y hayamos hecho las modificaciones que queramos aquí tanto en en el tipo como en el para en el par de los parámetros del ejemplar vamos ya a crear las columnas entonces podemos crearla una por una o podemos crear en rejilla y yo recomiendo hacerlo de esta manera en rejilla como ya tenemos nuestra rejilla nuestros ejes lo que vamos a hacer es seleccionamos en rejilla ya no se nos quitan las propiedades que tenemos anteriormente y se nos quedan las que alcanzamos a escoger y de esta manera vamos a seleccionar todas las rejillas y nos van a poner como podemos ver todas las columnas en las intersecciones de las rejillas que es donde aparecen donde deberían estar pues en todos los planos las rejillas las rejillas y en las intersecciones las columnas vale ahora también tenemos el pilar inclinado y el pilar inclinado lo que nos hace es permitir inclinar la columna a partir de dos clics entonces el primer clic va a ser en el nivel 1 y no queremos ningún desfase desfase 0 y el segundo clic va a ser en el nivel 2 aquí se recomienda leer lo que dice le hacen el primer clic ok lo que nos dice es que no puedes la elevación no puede ser igual estoy de acuerdo vale entonces vamos a hacer el primer clic va a ser en el nivel 1 y el segundo clic quedaría en el nivel 2 intentamos nuevamente pilar inclinado vamos a dejarle el desfase que él tenía primer clic y segundo clic esta vez lo vemos en el 3D y vemos que lo hemos creado aquí ya le dejamos el 0 en el desfase del nivel 1 y ya tenemos nuestra columna inclinada no nos estaba permitiendo dejar porque por alguna razón nos cogía como que el nivel 1 y el nivel 2 estaban a la misma altura pero entonces le ponemos un desfase en el nivel 1 un desfase de menos lo que sea y ya listo tenemos nuestras columnas cuál es el tercer paso entonces el primero grillas y el segundo columnas el tercero es las vigas vamos a poner las vigas también en el nivel 1 nos vamos a posicionar y vamos a seleccionar en estructura viga para la viga lo que vamos a hacer es seleccionar el perfil que es lo mismo que la familia y el tipo vamos a seleccionar una viga de hormigón y vamos a editar el tipo y a duplicarlo para poner una viga diferente vamos a poner una viga de 300 x 400 milímetros dejamos así y aceptamos y para ser consecuentes del tipo del que estamos creando vamos a cambiar de la altura a esta no quiero que sea 60 sino 40 centímetros y cuando lo tenga le doy a aceptar entonces puedo crear puedo crear tanto en el 3D aquí dándome cuenta de que tengo que tener aquí marcado el forzado del cursor en 3D o si no se me va para cualquier lado la viga y no sé dónde la voy a crear esta es una forma cuando tenemos algo puntual para hacer pero cuando tenemos todo para hacer cuando estamos aquí apenas iniciando y desarrollando la estructura vamos a volver a seleccionar viga y cuando la estemos seleccionando cuando la estemos creando vamos a escoger también en rejillas igual que las columnas seleccionamos todas las rejillas y en la previsualización que nos está permitiendo ver nos va a crear sin embargo antes de hacerlo vamos a fijarnos en cuáles son las condiciones en las que nos lo va a crear dice plano de colocación nivel 1 pero yo las quiero es en el nivel 2 las vigas del nivel 2 y la justificación en Z sería la parte superior ya lo vamos a ver ahora sí ya podemos seleccionar ya que tenemos seleccionado que las vamos a crear en el nivel 2 ya no se nos ven porque estamos en el nivel 1 pero si nos vamos aquí al nivel 2 aquí sí que las vemos listo cambiamos a línea oculta y vamos a ver lo que les decía de justificación Z en la parte superior si le cambio al centro la columna me va a quedar la viga me va a quedar al centro al eje la mitad sobrepasando la columna por eso les decía que y pues parte inferior sería totalmente sobre la columna entonces si lo creamos al nivel 2 y la justificación sería en la parte superior la parte superior estaría en el nivel 2 por eso es que seleccionamos nivel 2 y por eso seleccionamos parte superior listo después de crear las vigas vamos a crear ahora las viguetas que sería creándolas a partir de este elemento que se llama sistema de vigas vámonos al nivel 2 que es donde nos aparecen nuestras vigas y para crear las viguetas vamos a seleccionar este botón también la pestaña de estructura se llama sistema de vigas entonces al seleccionarlo nos permite crear un sistema de vigas automático y como lo vemos aquí cuando nos acercamos a un recuadro estructural él nos va a crear la viga y dependiendo de la viga en la que lo seleccionemos nos va a crear esas vigas vale aquí nos permite seleccionar en la barra de propiedades el tipo de viga que vamos a crear la justificación en el centro o justificación en la línea de la dirección o en el inicio esto no es tan importante sino lo importante es la regla de diseño si queremos si queremos una distancia fija o un número fijo o un espaciado máximo normalmente los estructurales dicen que el espaciado máximo no puede sobrepasar de 3 metros entonces seleccionamos esto y de esta manera sería la creación de las viguetas o lo podemos poner a 2 metros máximo lo que queremos hacer mira ya nos lo ha creado sin embargo nos lo ha hecho con el mismo perfil de viga que tenemos entonces lo que vamos a hacer es proceder a crear un nuevo perfil para esta viga entonces para hacerlo primero tenemos que duplicar la familia el tipo de familia le cambiamos el nombre queremos que sea de 20 centímetros de alto por 10 de ancho para que sea una una vigueta normal y aceptamos entonces vamos a borrar este sistema de vigas que como vemos cuando creamos un sistema de vigas se nos crean dos elementos se nos crean las líneas analíticas como podemos ver tenemos esto tenemos vigas analíticas y tenemos la viga como tal que sería una vigueta en sí en sí misma se nos crean estos dos elementos los elementos analíticos que sería la línea solamente y el elemento en 3D como tal y todo se nos hace agrupadamente a través de si vemos este recuadro sería el sistema de vigas estructurales vamos a borrarlos solo si borramos el sistema de vigas estructurales se nos borra todo y vamos a proceder a crearlo nuevamente con el nuevo perfil de las vigas que tenemos nos vamos a nivel 2 estructura sistema de vigas en el tipo de viga vamos a seleccionar el que acabamos de crear espaciado máximo y vamos a crear primero un sistema de vigas automático ya que la siguiente manera de hacerlo sería a través de dibujándolo como tal entonces con las herramientas de dibujo vamos a hacer el recuadro donde queremos y ver que estas dos líneas nos hacen ver hacia donde tenemos la hacia donde estamos creando las vigas aceptamos y vemos que se nos ha creado e incluso se nos ha etiquetado al posicionarla vamos a crear ahora el resto de viguetas creando nuevos sistemas de vigas todos automáticos con las ya sabemos tipo de viga y espaciado máximo que ya nos lo ha dejado guardado y con esto ya tenemos en el 3D de la estructura esto que vamos a hacer ahora para continuar con con la estructura que habíamos dicho de crearle un pedestal y una también además del pedestal una zapata vamos a irnos a un alzado antes que nada pues verificar los niveles acotar a cuánto estamos con los ejes en esta vista 8 metros cada uno excelente y lo que vamos a hacer es crear un nuevo nivel vamos a presionar las teclas ceo para copiar y lo creamos este le vamos a llamar nivel de pedestal vale y luego vamos a crear el nivel de zapata al cual vamos a darle al nivel de pedestal un pedestal de un metro o sea a menos uno y una zapata a menos 1.3 que tenga 30 centímetros de alto incluso un poco más lo podemos hacer 1.4 listo ya pues como arquitectos no podemos entrar a diseñar cimentaciones pero el estructural nos dirá de qué tamaño pero como modeladores podemos desarrollar este tipo de estas zapatas vale entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser crear el pedestal y cómo vamos a crear el pedestal lo vamos a crear como una columna nueva entonces en propiedades vamos a crear una columna nueva a partir del nivel 1 y vamos a crearla también a partir de las rejillas pero esta vez no en altura sino hacia abajo hasta el nivel que ya acabamos de crear de pedestal seleccionamos la columna de hormigón vamos a editar el tipo y vamos a duplicarlo que sea de 50 por 50 o 400 por 500 lo lo ponemos consecuentemente y aceptamos ya tenemos esta columna y vamos a proceder a colocarla como un pilar vertical en rejilla pero antes de eso vamos a ponerle en profundidad hasta el nivel de pedestal ahora si ya podemos seleccionar todas las rejillas perdón aquí aquí nos faltó seleccionar el elemento que acabamos de crear y de esta manera ya seleccionamos todas las rejillas y finalizamos como podemos ver se nos ha creado otro elemento un poco más ancho y en el 3D vemos que se nos ha creado debajo de las columnas listo entonces ahora vamos a crear las zapatas para crear las zapatas venimos aquí nuevamente todo lo tenemos en la pestaña estructura tenemos lo que se llama zapata aislada o cimentación estructural aislada si venimos al nivel 1 podemos posicionarla nuevamente en las rejillas vemos que se llama M zapata rectangular el nombre de la familia y tenemos varios tipos los cuales también podemos editar podemos tener esta más grande o esta más pequeña o crear un nuevo tipo que sea de 1200 por 1200 por 450 y simplemente le cambiamos esta medida ahora si a donde lo vamos a colocar aquí en los parámetros de ejemplar vamos a colocarlo en el nivel de zapata o si nos lo coloca hacia abajo en el nivel de pedestal y lo vamos a colocar en rejillas finalizamos y vemos el 3D ok ok lo que hemos visto es que no no era el nivel de pedestal sino el de zapatas claramente entonces seleccionamos todos los todas las 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 fundaciones las zapatas ah no los ha puesto en el nivel 1 ni siquiera ahora si era en el nivel de pedestal lo ponemos en el nivel de pedestal listo ya tenemos esto vamos a seleccionar pues para darle más detalle podemos poner las vigas de cimentación seleccionando todos estos elementos haciendo control c o aquí donde dice copiar a portapapeles y donde dice pegar vamos a pegar alineado con los niveles seleccionados y lo vamos a pegar en el nivel 1 este sería nuestro nivel nuestro primer nivel y aquí es que se están uniendo las cimentaciones para luego darle paso a las zapatas bueno entonces ya tenemos todos estos elementos es una estructura en sí misma que ya se sostiene pero podemos agregarle otras nuevas cosas que son las que nos aparecen aquí y vamos a mirarlas podemos poner un tornapunta que es lo que se llama una riostra podemos ponerle el suelo estructural y que estos a diferencia del suelo a diferencia del suelo arquitectónico este también nos va a crear un suelo analítico donde vamos a poder distribuir las cargas en lo que es nuestra nuestra simulación estructural cuando lo veamos entonces vamos a crear un suelo genérico hormigón in situ de 22 centímetros y aceptamos nos dice que está totalmente contenido dentro de otro aceptar ¿qué es lo que estaba contenido dentro del otro? como ambos son de hormigón pues lo que sería el piso se está tragando a todas las vigas entonces para eso le damos el desfase de nivel a 2.25 o sea 225 milímetros y vemos que ya nos aparecen nuevamente las viguetas se estaban mezclando los dos materiales los dos hormigones pero ya los tenemos de esta manera y lo que les decía del tornapunta es si vamos al nivel 1 y seleccionamos tornapunta vamos a poder crear entonces el inicio del primer al primer clic sería en el nivel 1 y el final en el nivel 2 vamos a seleccionar esta vez podemos seleccionar esta viga o podemos cargar otra nueva familia aquí en el botón de cargar familia y aquí podemos venirnos a donde dice o framing armazón estructural acero y podemos encontrar alguna perfil que sea como este que nos permita en estructuras metálicas ya sabemos que se ponen estos tornapuntas pero lo vamos a ver aquí para el concreto como lo podríamos hacer aquí se nos abren ya todas las familias que tienen en su nombre aquí donde dice tipo las medidas implícitas de cuánto están midiendo ese tornapunta o ese perfil podemos seleccionar todas las que queremos y si queremos las podemos seleccionar todas pero se recomienda seleccionar solo las que vamos a usar y de esta manera ya podemos venir y crear varios tipos de tornapunta tanto así como aquí a a 1.4 metros más o menos y de este lado también a 1.4 y de esta manera vamos creando los tornapuntas que no nos han aparecido pero vamos a ver qué pasa bueno nivel 1 vamos a crearlo nuevamente entonces seleccionamos tornapunta guardamos el proyecto y lo vamos a guardar en una carpeta diferente que se llame donde tenemos guardado el curso de arquitectura uno que se llame estructural y vamos a seleccionar aquí esta carpeta para poder dilucidar cómo vamos a crear estos elementos entonces si lo vemos así ahora si ya nos lo está creando de nivel 1 a nivel 2 podemos seleccionar luego aquí que nos lo tome desde este punto y vaya hasta este punto forzada en el 3D y con este tornapunta podemos crear si lo forzamos en el 3D también podemos modelarlo modelar la estructura de esta manera para crear las ríos tras de nuestros edificios como les digo esto es una estructura metálicas más que todo entonces ahora que estamos modelando concreto lo que podemos pasar a hacer es hacer las el rebar como se dice en inglés como aparece en el rey en inglés o aquí como sería el reforzamiento pero antes de pasar a eso vamos a cambiar como esta estructura vamos a ponerla y hacerla que case que se pueda poner dentro de nuestro edificio que ya hemos creado en la plantilla de arquitectura de Revit entonces vamos a guardar y vamos vamos a cerrar todas las vistas inactivas vemos que tenemos los dos archivos abiertos se recomienda no tener tantos archivos abiertos porque ya se nos vuelve difícil de manejar lo que vamos a hacer es cerrar el archivo de arquitectura deseamos guardar los cambios si lo guardamos y vamos a aquí en el archivo de estructura en la plantilla estructural vamos a insertar un vínculo de Revit y vamos a vincular el archivo arquitectónico el que ya tenemos el edificio base que estamos usando y vemos que ya se nos ha importado en este lugar lo que vamos a hacer es pasar esta estructura que hemos creado aquí a esta nueva de acá entonces en el 3D podemos llegar inicialmente y vamos a poder moverlo para que nos quede al lado vamos a ponerlo inicialmente aquí entonces tenemos nuestro edificio y vamos a hacer cazar estos ejes en esta estructura para hacerlo podemos como vemos que es un vínculo podemos venir y seleccionar este archivo vemos que plantilla estamos teniendo acá en la en la plantilla de estructura en la vista estructural podemos poner alguno para que se nos vea lo que queremos hacer es ver los muros de este elemento ya que solo estamos viendo los pisos los suelos entonces venimos aquí donde dice plantilla y vamos a seleccionar uno que diga que nos permita ver los muros que sería este tal vez en realidad no vamos a a buscar los muros vamos a seleccionar aquí este uno que diga planos arquitectónicos bueno como podemos ver el archivo arquitectónico ya no nos aparece y saben por qué porque lo hemos creado en el nivel 2 entonces vamos aquí al nivel 2 lo tenemos en este lado y al nivel 2 vamos a aplicarle la misma plantilla de vista donde se nos van a ver los muros aquí ya los tenemos lo lo queremos hacer es pasar estas rejillas y toda esta estructura sin ver lo que son las rejillas del archivo vinculado vamos a pasar esta estructura al primer piso de nuestro edificio modelado en arquitectura entonces como hacemos eso vamos a mover toda esta estructura si queremos bloqueamos el archivo de arquitectura para que no se nos mueva seleccionamos todo con las vigas y con todos los ejes y vamos a moverlo a la intersección del eje aquí a la intersección de los muros que más podemos hacer aquí en visualización en categorías de modelo como estamos con una plantilla nos tenemos que meter por la plantilla la plantilla de plano arquitectónico nos metemos a b g o b b y aquí en muros vamos a seleccionar que los muros tengan un relleno uniforme y que este color uniforme sea de color negro para que se nos vean más fácilmente los muros aquí aquí tenemos fácil porque como como vemos tenemos ya que esta rejilla está todavía agrupada como un array entonces simplemente vamos a tener que mover el último de estos acá y él ya nos ha movido todo y nos quedan a la misma distancia todos y cada uno de los elementos ahora con el otro lo que tenemos que hacer aquí con estas ejes esto porque lo hicimos inicialmente así separado pero inicialmente desde el inicio lo pudimos haber hecho dentro de nuestro archivo de arquitectura vamos a mover esto esta este eje para acá vamos a seleccionar estas estas cotas y vamos a ponerle que tengan una distancia igual y ya tenemos nuestros ejes alineados vamos a ver la estructura en el 3D ponemos una vista alámbrica ya en el 3D podemos quitar la plantilla que teníamos le ponemos ninguna y ahora si podemos ver la plantilla la vista alámbrica lo único que no se nos actualizó moviendo los ejes fue el suelo del segundo piso de resto ha sido perfecto como como se nos ha actualizado solamente con mover los ejes porque ya todo lo tenemos puesto mediante las rejillas las columnas las vigas y todo lo demás y los pedestales y las fundaciones de zapatas las hemos creado a través de las rejillas entonces por eso es que se nos ha actualizado volvemos al nivel 2 y vamos a actualizar es ahora solamente el suelo el suelo estructural y aceptamos listo ya podemos volver a una vista oculta y podemos ponerle nuestra plantilla de vista una plantilla de análisis de modelo estructural y vemos que son los elementos analíticos que se nos han creado a través de todos los elementos que hemos puesto cargas puntuales cargas de área suelos analíticos pilares analíticos y vigas analíticas lo que vamos a hacer ahora es poner el reforzamiento en las estructuras que ya tenemos de concreto el reforzamiento metálico entonces volvemos al nivel 2 que es donde tenemos todos nuestros elementos si queremos podemos ocultar de momento el archivo de arquitectura venimos acá otra vez a la vista 3D y podemos abrir las dos vistas al mismo tiempo aplicamos esta vista ok ahora si entonces venimos nuevamente al nivel 1 que es donde tenemos todo modelado aquí nuevamente vamos a ocultar el archivo arquitectónico para enfocarnos solo en la estructura vamos a crear entonces un corte en por aquí donde se da todo este elemento este módulo estructural y vamos a darle doble clic en su símbolo ajustamos la rejilla la vista ajustamos todo esto de aquí para ver acá ajustamos el recuadro mejor dicho ajustamos el recuadro y vemos nuestro módulo estructural y aquí es que vamos a empezar a hacer el reforzamiento de los elementos entonces para hacer el reforzamiento inicialmente vamos a aquí en la sección vamos a venir a la pestaña que hemos trabajado todo este tiempo de pestaña de estructura y aquí en armadura nos salen en esta subtabla en esta subpestaña nos salen todos los tipos de armadura que podemos crear armadura de la normal de área área de mayazo sería la la malla electrosoldad y el recubrimiento que sería donde vamos a crear el sitio hasta el cual máximo podríamos tener nuestro reforzamiento vemos que todos los elementos tienen su área de recubrimiento pero entonces si queremos cambiarla seleccionamos el elemento y aquí vemos que tenemos 25 milímetros si queremos crear una nueva área de recubrimiento venimos acá añadimos uno nuevo y le cambiamos para que sea 30 milímetros lo que quiere decir que serían 3 centímetros de este elemento que sería la zapata la volvemos a seleccionar ya tenemos creado y le damos 30 listo para entonces primero crear la el refuerzo de la zapata vamos a venir aquí atrás la estructura y vamos a enfocarnos ahora solo en lo que es reforzamiento venimos armadura aceptamos y a la parte derecha nos salen todas las armaduras que podemos seleccionar de las cuales podemos seleccionar la que más queramos que puede ser esta luego en orientación nos dice que si queremos hacerla paralela o perpendicular si vemos esta sería perpendicular vamos a hacerla inicialmente paralela si nos acercamos a cualquiera del lado de arriba o el lado de abajo vemos que nos está creando esta reforzamiento en determinado lado siempre respetando el recubrimiento que le hemos dado al principio que sería de 3 centímetros y aquí en conjunto vamos a darle espaciado máximo 300 milímetros que serían 30 centímetros que si lo vemos bueno vamos a darle clic y vamos a darle clic si lo vemos en el 3D nuestra primera zapata quedaría así vale volvemos que nos quedaron como muy juntos porque le puse 30 no 300 ahora si 300 y miramos en el 3D nos queda de esta manera el reforzamiento listo volvemos aquí otra vez a la sección y esta vez volvemos a armadura con el mismo tipo de armadura vamos a crearla no en plano de trabajo paralelo sino en plano perpendicular ya tenemos los mismos 300 aquí disponibles y vamos y vamos vamos a crear de esta manera esta posición y ya tenemos el reforzamiento de nuestra primera zapata si continuamos en la sección venimos aquí al pedestal el cual vamos a poder otra vez hacerle el reforzamiento igual como acabamos de hacer con la zapata nos venimos armadura seleccionamos esta vez puede ser este y podemos hacerlo tanto que nos quede así hacia arriba como si fueran los flejes y podemos hacerlo de ambas maneras incluso esta vez también en paralelo para tener los tres tipos de reforzamiento en este momento aquí vemos que nos salen nos salen los cortes vemos los círculos negros son los cortes de esos elementos y si lo vemos en detalle alto vemos el grosor que estamos teniendo en nuestra armadura y esta vez aquí en propiedades podemos venir y seleccionar el grosor que nosotros queramos para nuestra armadura si venimos a editar tipo vemos que estamos teniendo aquí en diámetro de barra de modelo el diámetro que estamos utilizando el 8B sería 8 milímetros una barra de 8 milímetros ya de acuerdo a las especificaciones estructurales lo vamos modelando vamos a verlo en el 3D ponemos aquí en la plantilla de vista que tengamos nivel de detalle alto aplicamos y aceptamos y vemos cómo estamos creando nuestro refuerzo en cada uno de los elementos venimos ahora al nivel 1 y vemos que en planta también podemos crear el refuerzo para nuestra columna venimos a nivel 1 seleccionamos nuevamente estructura nuevamente armadura y vamos a a posicionar vamos a seleccionar otro tipo de armadura esta la podemos poner en planta que sería una orientación a plano de trabajo y con un espaciado de 300 podemos seleccionar hacia donde queremos que tenga la abertura y listo lo ponemos en detalle alto y ahora podemos hacer en orientación perpendicular y seleccionar esta es otro tipo de armadura para tener a ambos lados esto y cambiarle el grosor de la armadura a las columnas y las tenemos de esta forma listo lo que tenemos ahora nos vamos a nivel 2 es que podemos hacer un refuerzo esta vez de un refuerzo de área o área de mayazo que sería la malla de electro soldada para nuestra losa entonces en área de mayazo seleccionamos el elemento y presionamos aquí para hacerle la el dibujo y en los elementos en las propiedades de ejemplar en los parámetros que tenemos aquí vemos que tenemos longitud de empalme posición de empalme alineada etiquetar nuevos elementos desfase de recubrimiento entonces aquí en desfase de recubrimiento le ponemos los 30 milímetros que sabíamos que debíamos dejarle y de esta manera aceptamos y vemos que hemos creado nuestra malla electrosoldada y si la vemos en el 3D en la parte superior podemos crearla también en la parte inferior o pues aquí podemos seleccionar la ubicación en la parte inferior a 30 milímetros de la parte inferior de la losa y listo esta es la manera en que haríamos el reforzamiento estructural vale ahora entonces si queremos copiar la como vemos armadura estructural vamos a copiar toda esta armadura que hemos hecho en una sola columna en las otras entonces hacemos la selección de toda esta columna y en filtro venimos a seleccionar ninguno y solo seleccionamos lo que se llama armadura estructural que hay que hacer la diferenciación entre armazón estructural que son las vigas y otros elementos estos son armazón armazón esta es armadura estructural entonces la seleccionamos nos venimos a la planta de nivel uno y vamos a hacer un array con toda esta selección al segundo puesto al segundo elemento desde el centro de este hasta el centro de este y por este eje horizontal por el eje x vamos a hacerlo en cuatro oportunidades a las cuales vamos a seleccionar lo que acabamos de crear seleccionamos todos los ejemplares porque ya están agrupados y vamos a volverle a hacer un array en el otro sentido que sería el sentido eje y y aquí solo en tres oportunidades lo repetimos listo lo que vamos a hacer ahora es a repetir cada una de estas plantas estructurales al resto de los niveles arquitectónicos entonces esto lo hacemos tenemos que desagrupar primero la armadura estructural ya que tenemos las zapatas y en los otros niveles no vamos a poner zapatas y no solo las columnas entonces venimos a desagrupar seleccionamos primero todos los elementos y los desagrupamos pero nos siguen estando agrupados en el otro sentido en el eje y entonces en el eje x perdón los seleccionamos todos y los desagrupamos lo que vamos a hacer es aquí en la vista frontal desde el 3D a deseleccionar tanto las zapatas como el pedestal en lo que viene siendo la armadura estructural y vamos a agregar a la selección la estructura como tal que serían las columnas que hemos creado con las vigas y el suelo con el área de mayazo listo todo esto lo vamos a agrupar y lo vamos a agrupar primero venimos acá no nos permite agruparlo lo podemos agrupar mediante el array entonces venimos a la vista frontal o vista sur vemos que seguimos con todos los elementos seleccionados y lo primero que tenemos que hacer es modificar los niveles o sea poner los niveles que tenemos en el archivo de estructura hacerlos coincidir con el archivo de arquitectura entonces que tenemos en filtro que no nos deja agrupar ok para ello vamos a venir acá aquí tenemos nuestro nivel de estructura lo lo seleccionamos y lo traemos hasta acá nuestros niveles de estructura listo tenemos también pues el suelo estructural que si queremos lo podemos dejar embebido que las billetas nos queden embebidas en él entonces vamos a ponerlo en parte superior y vamos a quitarle el desfase perdón ahí estaba seleccionando el área de mallazo quiero seleccionar es el suelo el suelo que sería de armazón estructural tal y le voy a quitar el desfase que tenía para que me quede en cero y me dice el aviso que un elemento está totalmente contenido del otro serían las viguetas del sistema sabes del sistema de vigas del beam system nos quedan embebidas dentro de el suelo estructural que estamos teniendo entonces lo que vamos a hacer ahora es copiar este nivel que tenemos acá en el archivo estructural con array hasta el segundo nivel que tenemos acá que sería el nivel 3 pero entonces aquí se nos estaría llamando nivel 5 vamos a cambiarle a nivel 3 y continuamos haciendo el array nivel 4 que nos coincida con el archivo arquitectónico y vamos a hacerlo hasta el nivel 17 entonces cuántas necesitamos vamos a ponerle unas 15 niveles más listo eso es nuevamente en la vista frontal podemos seleccionar estos elementos corroboramos en el 3D que estén todos seleccionados y ahora sí vamos a hacer bueno quitamos desbloqueamos lo que esté bloqueado y no nos está permitiendo copiar vamos a a quitar de la selección la armadura estructural el mallazo de refuerzo y dejamos solo los pilares el sistema de vigas los suelos quitamos esta área de mallazo y los armazones estructurales que son las viguetas y las vigas y esta vez si vamos a hacer la copia desde este nivel perdón no se hace con array sino que lo hacemos con copiar y con pegar alineado a los niveles seleccionados entonces aquí ya vemos que tenemos seleccionado todo tanto la armadura estructural como los armazones entonces así que podemos proceder a pegar alineado a los niveles seleccionados entonces sería desde el nivel 3 hasta el nivel 17 no 16 y esperamos a que nos cargue este pegado de nuestros elementos estructurales que hemos creado en el primer nivel a que se nos pegue en todos los otros niveles vale ya nos ha seguido ya nos copió nos nos vuelve a salir el aviso de que un elemento está totalmente contenido del otro estos son como ya sabemos estos elementos de el sistema de vigas estructurales están dentro de los suelos estructurales y de esta manera podemos venir y editar lo que son los ejes de nuestra plantilla estructural a que nos aparezcan por aquí finalizamos y de esta manera tenemos nuestros ejes una vez se haya terminado de editar ese array y como nos quedó en el 3D nos quedó de esta manera con todo nuestro edificio modelado con con las áreas de mallazo con los refuerzos de las vigas con los refuerzos de las columnas muy bien lo que nos falta por hacer es hacer la simulación en robot estructural de las se que se van a hacer de las que se van a hacer Gracias.